Padres, madres, alumnos, profesores... Los recortes en educación y el rechazo a la denominada ley BERT han congregado a miles de personas en las calles de varias ciudades de España en la segunda jornada de huelga general en toda la educación, desde infantil hasta la universidad. Para los convocantes el paro ha sido un éxito total y un fracaso para el Ministerio de Educación. En la guerra de cifras habitual, sindicatos y asociaciones han dicho que el seguimiento ha sido del 83% en la enseñanza pública, no universitaria, y del 91% en la superior. Educación la ha cifrado en un 20,76%. El Ministerio, que encabeza José Ignacio BERT, ha invitado a los organizadores a dialogar sobre la reforma educativa, pero los convocantes han puesto como condición la retirada previa de la LOMCE. Durante todo el día miles de personas se han manifestado en toda España, convocadas por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Valencia, Barcelona, Santiago, Sevilla, Zaragoza... La marea verde en Madrid ha recorrido el centro de la capital, desde Neptuno hasta la Puerta del Sol, bajo el lema No a la LOMCE, no a los recortes, no a las contrarreformas educativas. Al llegar al Ministerio de Educación, los manifestantes se detuvieron para ofrecer una sonora pitada a BERT y pedir su dimisión. Al término de la jornada ha habido momentos de tensión con cargas policiales. Sobre las nueve de la noche tras la marcha, la policía ha disuelto a los manifestantes que quedaban frente a la sede ministerial.